¿Qué tal chicos? ¿Cómo buenos días? Estamos aquí en el curso de química y estamos aquí en nuestro tema número 7 de unidad de química de masa. ¿Para qué sirve? Pues prácticamente este temita de unidad de química de masa. Miren, por ejemplo, muchachos, nos va a ayudar a relacionar la masa con la cantidad de átomos, moléculas contenidos en una muestra de una sustancia. Miren, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, qué sé yo, pues, este, sodio, supongamos, ya tenemos sodio, ¿ya? Y aquí habrá millones de millones de millones de millones, pues, de átomos de sodio, ¿no? ¡Uf! Millones habrá, ¿me está bien? Entonces, supongamos que usted tenga de sodio, qué sé yo, 20 gramos, con este peso, señor, o recuerda que en química masa o peso es lo mismo, ¿ok? Masa o peso, ¿ya? De 20 gramos, usted va a poder determinar cuántos átomos hay. ¡Wow! ¿Sí se puede determinar? Sí, 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 sí. Miren, por ejemplo, ¿qué tal si usted tiene agüita? Porque con esa, ahí está, mira, tenemos agüita en un recipiente. Entonces, todo, pues, es H2O, y bueno, acá hay moléculas, ¿no? De H2O, aquí también moléculas de H2O, 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 ¿ya? Entonces, tenemos a ver, supongamos que tengamos a ver cuánto, 90 gramos de agua, 90 gramos de agua. Entonces, mira, con esta, con estos 90 gramos de agua, usted va a poder determinar cuántas moléculas de agua hay aquí. Claro que también habrá, pues, millones de millones, ¿ya, chicos? Entonces, el tema de unidad química de masa nos ayuda a relacionar, ¿qué cosa? O sea, la masa de una sustancia con el número de moléculas, átomos que hay contenidas en ella, ¿ok? Pero para poder empezar todo este tema, debemos crear nuestra unidad patrón, ¿ok? ¿Con eso? Debemos crear nuestra unidad patrón. ¿Y cuál es nuestra unidad patrón? Viene a ser la unidad de masa atómica, o también conocida como, como UMA, ¿ok? Unidad de masa atómica, ¿me oyentes? Y una unidad de masa atómica, ¿qué cosa viene a ser? Es la doceava parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Y acuérdense? Se ha tomado un átomo de carbono 12, un chiquitito, y se le divide entre 2. Y eso, eso, esa masa, se le llama una UMA. Y ahora, como es muy pequeñito, sabemos que una UMA también va a ser, pues, una masa muy, pero muy pequeña. Y es 1,66 por 10, será menos 24 gramos, muchachos. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces nosotros vamos a calcular las masas atómicas de cada uno de los elementos químicos. Entonces, para eso, jóvenes, nosotros vamos a usar esta reglita, mira. Por ejemplo, mira, el cloro tiene dos isótopos, el cloro 35 y el cloro 17. Su masa atómica, más o menos, es 35 y 37. Mira, es 35 y 37. Y su abundancia en la naturaleza, el del cloro 35 es 75%, y del cloro 37 es 25%, ¿ok? Bueno, si usted quiere calcular la masa promedio, ojo, la masa promedio, o sea, vamos a calcular la masa promedio. Para eso, tu profesor de alimétrica te ha enseñado promedio ponderado, te debí enseñar, ¿no? ¿Qué hace, chicos? Simplemente multiplicas la masa por el porcentaje, ¿no? La masa por el porcentaje, sumas esas dos multiplicaciones, sumamos, y lo dividimos entre el porcentaje total, entre la abundancia, mira. 35 por 75, más 37 por 25. Y eso lo dividimos entre la suma de abundancia. Y la suma de abundancia, ¿cuánto viene a ser? 100. Hay traducción. Chicos, si ustedes superan esto, te queda 35,5. Y esa es la masa atómica del cloro. ¿Vienes? La masa atómica del cloro, la masa atómica promedio. Ahora, jóvenes, esto se ha hecho para todos los elementos químicos, ¿ya? Bueno, entonces yo te voy a poner aquí, mira, solamente con fines preuniversitarios. Entonces, le voy a colocar, chicos, aquí de algunos elementos químicos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a poner acá el elemento. Y aquí será el peso atómico. Ojo que este peso atómico está dado en U+. Peso atómico o masa atómica. Repito, peso atómico o masa atómica. Es lo mismo, ¿ya? Peso atómico o masa atómica. Bueno, bueno, a ver, por ejemplo, del carbono es 12. Del hidrógeno es una UMA. Del oxígeno es 16. Del nitrógeno tenemos 14. Del fósforo tenemos 31. Del sodio tenemos 23. Del azufre tenemos, jóvenes, 32. Del cloro es 35,5. ¿Ok? Esto ya lo van a ir anotando, ¿ya? Del magnesio es 24. Y a ver, a ver, ya no me acuerdo, jóvenes. Bueno, entre estos, jóvenes, el manganeso es 55. ¿No, jóvenes? El hierro es 56. No me acuerdo de alguno más, joven, ya. Ya, bueno, y así, así, jóvenes. Estos son de los, pues, de los que más generalmente vamos a usar. Ya, jóvenes, del calcio, jóvenes, el 40. Del potasio tenemos 39, ¿no? Y así, así podemos seguir, muchachos. ¿Ya, chicos? Ahora, como en este caso, hace un momento te dije, mira, que en esta, aquí, pues, hay millones de millones de, ¿no? De átomos. Y aquí también habrá millones de millones de moléculas. Pues, si el átomo es muy pequeñito, ¿eh? Entonces, habrá millones, claro. Entonces, para no expresar eso de millones, de millones, se crea, jóvenes, lo que es la mol, ¿ya? La mol viene a ser, pones, un número nada más. Pero es un número, no es un número nada pequeño. Es un número muy alto, mira. Es 6,02 por 10 a la 23. O sea, es 6,600 como 23 ceros aquí, ¿ah? O sea, como casi ya, casi un cuatrillón, casi un cuatrillón, ¿no? Un cerito más y llegamos a un cuatrillón. Sí, 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 sí. Entonces, es una cantidad, pero muy alta, ¿ya? En vez de poner, pues, un cuatrillón, jóvenes, se pone así, mira. 6,022 por 10 a la 23 unidades, ¿ok? Por ejemplo, mira, si decimos que tenemos una mol de átomos, es porque tenemos 6,02 por 10 a la 23 átomos. Eso significa, si tienes una mol de moléculas, ah, 6,02 por 10 a la 23, ¿qué cosa? Moleculas. Es decir, si tienes una mol de electrones, ah, tienes 6,0, o sea, esa cantidad altísima, ¿no? De electrones. Eso viene a ser, ahora, recuerda que 6,02 por 10 a la 23, o, bueno, también se le conoce como quién, como el número de abogadro. Y este número de abogadro, bueno, acá en el libro lo colocan como N, pero en algunos libros también lo usan como N A, o en algunos libros también le ponen como N 0, a veces lo ponen, ¿eh, chicos? Pero no te olvides que todo esto viene a ser lo mismo, una mol, una mol, o esto, o esto, o esto, o esto, es lo mismo, jóvenes, es un número, y es un número muy alto, muchachos, ¿eh, chicos? Bueno, entonces, ahora pasemos, jóvenes, al atomogramo. ¿Qué cosa es el atomogramo? Simplemente el atomogramo, chicos, viene a ser el peso atómico, la masa atómica, pero ya no expresado en UMAS, sino expresado en qué? En gramos, ¿ok? Ven acá, a ver, vamos a minimizar un poquito, ya, para que ustedes entiendan. Ven, chicos, acá arribita, mira, ven esto de aquí arribita, mira, ven esto de acá, acá donde está el cuadrito que yo he puesto de los elementos químicos, sí, mira. Por ejemplo, a ver, vamos, por ejemplo, para el nitrógeno, ya, mira. Miren, un átomo, vamos a trabajar con esto, ya, mira. Vamos a poner aquí, chicos, de directo, mejor aquí, ya. A ver, ahí sí se nota, ya, mira. Observen, por favor, mira, un atomogramo de cualquier elemento químico, ya, es igual a quién? Bien, a su peso atómico, pero ya no expresado en UMAS, sino en gramos. Y esto contiene, ¿qué cosa? 6,02 por 10 a la 23 átomos de dicho elemento químico. Ya, ahí está, ¿ves? Listo, entonces, por favor, con esta regla, ya, vamos a trabajar, ¿está bien? Con esa regla, sí. Todavía no me gusta el año pasado, si no me equivoco. Ya, mira, por ejemplo, vamos con el nitrógeno, ¿ves el nitrógeno? Acá está el nitrógeno, ya, entonces, mira, vamos para el nitrógeno, mira, un atomogramo de nitrógeno es igual a quién? A su peso atómico, pero sería 14, pero expresado en gramos. Y esto contiene cuánto? 6,02 por 10 a la 23, ¿qué cosa? Átomos de nitrógeno. ¿Ves? ¿Listo, ves? Vamos con otro, a ver, se me ocurre el sodio, Na sodio, a ver, mira, un atomogramo de sodio contiene cuánto? Bueno, ¿cuánto es su peso atómico? 23, ah, 23 gramos de sodio. ¿Y esto contiene cuánto? 6,02 por 10 a la 23, ¿qué cosa, chicos? O sea, átomo de sodio. Ya, listo, jóvenes. A ver, otro, a ver, el calcio 40, ya mira, un atomogramo de calcio contiene cuánto? 40 gramos de calcio. ¿Ves? Listo. Y esto contiene 6, pero en vez de poner 6, ¿cómo es? ¿Me calzo ya? ¿Le puedo poner una mol o no? Claro, porque es lo mismo. ¿Una mol de qué? ¿De átomos de qué? De calcio. ¿Te das cuenta? Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver acá ya. Mira, observa. Mira, ven esto de aquí, chicos. Voy a utilizar el color verdecito. Mira, si un atomogramo de nitrógeno contiene 14 gramos, bueno, pues no creo que sean tan corchos aquí. Dos atomogramos, ¿cuánto tiene? 22 gramos. ¿Listo, ves? ¿Y cuántos, cuántos átomos habría acá? Ah, bueno, si en un atomogramo hay esta cantidad, en dos atomos habría dos veces esta cantidad. Bueno, hay que multiplicar esto por 2. y 2 por 6, ¿cuánto viene? 12, 12,04. ¿Ves? Por 10 será 23. ¿Átomos de qué? De nitrógeno. ¿Ven, chicos? Así no más. Lo que estamos haciendo es una regla de tres simples. ¿Ya? Es una regla de tres simples. Entonces, mira, por ejemplo, acá vamos aquí, mira, un atomogramo de sodio contiene 23 gramos. Ya, en tres atomogramos, a ver cuánto habría en tres atomogramos de sodio. Ah, fácil, ¿no? Bueno, sin un atomogramo de 23, en tres atomogramos habría 69 gramos. Pues, muy bien. ¿Y cuántos átomos habría? Bueno, sin un atomogramo hay esta cantidad 6,02 por 23, en tres atomogramos habría el triple de esto. O sea, esto hay que multiplicarlo por 3. Sería 18,06. ¿Por cuánto? Por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Átomo de sodio. ¿Ves? Así, ¿ven, chicos? Fácil, ¿no? A ver, mira, aquí por acá, a ver, mira, por acá, mira. A ver, un atomogramo de calcio contiene 40 gramos de calcio. Entonces, mira, en 5 atomogramos de calcio ¿ya? ¿Contiene cuánto? ¿Sería cuánto? 200, 200, ¿no? 200 gramos, ¿eh? ¿Listo? ¿Y cuántas moles contiene? Bueno, si en un atomogramo hay una mol, en 5 atomogramos habría 5 moles. ¿5 moles de qué? De átomos. O sea, 5 veces este 6,022, ¿no? Eso habría, bueno. Bueno, entonces, lo que ustedes están haciendo acá, chicos, es una regla de tres simples, ¿ya? Una regla de tres simples. Entonces, miren, yo les voy a dar una fórmula rápida nomás, chicos, miren. Mira acá, observación, ya, mira. Si ustedes quieren, por ejemplo, calcular el número de átomos gramos que te va a salir con es igual al número de moles, ¿perdón? Ya, que te va a salir igual al número de moles. ¿Sabes cómo se calcula? Peso entre el peso molecular, ¿ok? Y este es igual a quién? Al número de átomos entre 6,02 por 10 a la 23. ¿Ya? Y si es que tiene, por ejemplo, el peso de un átomo más, de un átomo de cualquier elemento químico, siempre es igual a quién? Al peso atómico de dicho elemento químico entre 6,02 por 10 a la 23. Entonces, jóvenes, con esto nosotros vamos a trabajar. Ahí está, chicos, les estoy dando la fórmula directa, ¿ya? Con esto también lo vas a usar en el examen de medición. Profe, a ver un ejemplito, ya, ve, mira, ahí lo voy a dejar, ya, mira. Por ejemplo, ¿cuántas moles? A ver, ¿cuántos? Ya, ok, ¿cuántas moles hay en 400 gramos de cancha? ¿Ok? ¿Listo? ¿Cuántas moles hay? ¿Está bien o no? Listo, ¿cuántas moles? Bueno, moles, chicos, ¿quién es moles? Este N. No te olvides que ese N es igual al número de moles. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuántas moles hay en 400 gramos de calcio? ¿Qué dato es 400 gramos? Es el peso, pues. Este es peso. Este es peso. El peso está dado en gramos. ¿Peso o más? ¿Ya? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, este es el peso, que es doble. Calcio. Ah, ¿el calcio cuánto pesa? Necesitamos el peso atómico del calcio, chicos, o sea, ese es 40. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula el número de moles? El número de moles es igual a quién? Al peso entre el... Ah, perdón. Disculpen, chicos, acá me he equivocado. Este es peso atómico. Disculpen, por acá. Peso atómico, ¿ya? Peso entre peso atómico, ¿ves? Listo. Entonces, ¿cuánto es el peso? 400 gramos. Y el peso atómico, 40. Y 440, 10. Listo, chicos, y se acabó. ¿Ven? Con eso ustedes van a trabajar, ¿no? ¿Ya? Vamos aquí. Bueno, ahora, bueno, acá está una relación que es lo que te dicen, ¿ya? Mira, acá está el número de átomos, gramos. Es lo que yo te he puesto. Mira, ahí también, justo, mira, lo que yo les he puesto, chicos. Es justo lo que yo les he puesto. Justo, mira, a ver, vamos a calcular por acá. Mira, acá hay unos ejemplitos. No sabía. Chicos, mira, acá hay unos ejemplitos. Mira, ¿cuántas moles de átomos contiene 224 gramos de hierro? Entonces, mira, 224 gramos de hierro sería el peso, ¿ves? Y ahora, ¿el hierro cuánto pesa el hierro? ¿El hierro pesa cuánto, chicos? 56. Esto de aquí viene a ser el peso atómico. Bueno, entonces, yo sé que el número de moles, ¿cómo se calcula peso entre el peso atómico? El peso está en gramos, sería 224. ¿Entre cuánto, chicos? O sea, entre 56. ¿Te queda 4? 4 moles. Listo, ¿ves? La número 2, mira, ¿cuántos átomos están con 4 moles? Ah, ¿cuántos átomos? O sea, entonces, mira, este es N. Este es N. De hierro. Ah, ¿hierro cuánto pesa? 56, ¿está bien? Peso atómico 56. Listo. Entonces, como te dan N, a ver, chicos, recordemos, mira, N. Acuérdate de la regla, mira, si no me equivoco, muchachos, por acá, mira, acá había, mira, mira, observa, número de átomos, ¿entre quién con esa? Entre 6,02 por 10 a la 23. ¿Ves? Listo, así también se calculaba, mira, no te... Mira, 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 mira acá. Ahí está, mira, ¿ves? N también se puede calcular como número de átomos entre 6,02 por 10 a la 23. ¿Ya? Ahí está. Entonces, voy a usar eso, mira, ¿ves? ¿Cuánto vale N? 4. Es igual al número de átomos que hay. ¿Ok? Entre 6,02 por 10 a la 23. Esto, muchachos, pasa a multiplicar y te queda 4, 24,08, ¿no? Por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Átomos. Ahí está, es el número de átomos. Me conviene listo con esa regla de determinar la masa de un átomo de hierro. Ah, ya, pues, perdíte la formulita, veamos otra vez, mira. ¿Cómo se calcula el peso de un átomo? El peso atómico entre 6,02 por 10 a la 23. ¿Ya? Entonces, mira, el peso de un átomo de hierro, ¿ya? Sería igual a quién? A su peso atómico, que es 56, entre 6,02 por 10 a la 23, muchachos. ¿Ya, chicos? Bueno, 56 entre 6, aproximadamente 9, ¿ya? Vamos a ponerle 9,1, ¿ok? Por 10, y este 23, sube al numerador con menos 23, menos 23 gramos, ¿ok? Un aproximado, pues, chicos, ¿ya? Un aproximado, pues, Jone, un aproximado, ¿ya? Listo, jóvenes, eso viene a ser. Así se, así se trabaja. Ahora, mira, con respecto a la masa molecular, esto ya son para moléculas. ¿En qué, Jone? Miren, estos son para moléculas, ¿ok? Para moléculas. Bueno, Jone, sabés que se cumple para moléculas. ¿Sí? Mira, para moléculas es algo también muy parecido, ¿ya? Mira, pero primero necesitamos cuál es el peso molecular. Si no, no vamos a poder trabajar con respecto con eso. Mira, la masa molecular, mira, la masa molecular, ¿quién viene a ser? Simplemente la sumatoria de los pesos atómicos de los elementos involucrados, ¿ok? Es el peso molecular. Que le ponen una M y una rayita arriba, ¿ya? Por ejemplo, mira, del agua. ¿Qué es el agua? El agua, a ver, ¿cuánto pesa el hidrógeno? Uno. ¿Y el oxígeno cuánto es? Dieciséis. Ahora, chicos, acá hay un uno, porque no hay nada, no hay nada de eso. Entonces, usted qué hace, chicos? Simplemente multiplicas, mira, dos por uno, ¿cuánto viene a ser? Dos. Y seis por uno, ¿cuánto viene a ser? Dieciséis. ¿Qué tiene que ser? Sumar. Y dos más dieciséis, ¿cuánto viene a ser? Dieciocho. Listo, ese es el peso molecular del agua. Dieciocho. Listo, se acabó, ¿ves? Fácil, ¿no? A ver, profe, el H2SO4, ya mira, H2SO4, que es el ácido sulfúrico. Entonces, vamos a colocar por aquí sus pesos atómicos. Este vale uno, esto vale treinta y dos, y este es dieciséis. Si no hay uno acá, no hay nada acá, se sobretiene que es uno. Luego, ¿qué haces, ñaño? Multiplicas, ¿no? Los pesos atómicos por los subíndices. Acá tienes dos, acá tienes treinta y dos, y acá tienes treinta y dos, bueno, chicos, sumamos, por favor, sumamos, y si sumas, ¿cuánto? Noventa y ocho, ¿no? Listo, listo, ¿no? De hecho, el peso molecular es noventa y ocho, ¿ya? Uno más, uno más, ¿ya? Mira, por ejemplo, tenemos el CaOH2. ¿Está bien? Bueno, entonces, este CaOH2 es como si ustedes tuvieran así, mira bien, Ca, ¿no? Este, este oxígeno, mira, se multiplica por uno, por dos, dos, es como si tuviera dos oxígenos y dos hidrógenos, ¿ya? Eso significa. Entonces, mira, vamos a colocar los pesos atómicos, el calcio pesa cuarenta, el oxígeno dieciséis, y el hidrógeno pesa uno, ¿ya? Si no, mira la tabla. Bueno, multiplicamos, acá te da cuarenta, dieciséis por dos, ¿cuánto viene a ser treinta y dos? Y uno por dos, ¿cuánto viene a ser dos? Chicos, sumamos, ¿y cuánto te da el peso molecular? ¿Cuánto te da setenta y cuatro? ¿Seventa y cuatro qué? U más. Bueno, me había olvidado de colocarlo, ¿no? Todos son U más, U más, U más. ¿Ok? Listo, así se saca con es el peso molecular, ya con es, bueno, ahí está, y acá, bueno, finalmente llega y te dice, ¿no? Lo que es una molécula gramo o molgramo, ¿ya? Y es igualito a lo que nosotros hemos visto a continuación. Miren chicos, ya mira. A ver, ¿dónde estamos aquí? ¿Dónde lo vamos a poner? Acá creo. Para poder trabajar con esto. Ya, mira, mira, ahí está, creo que por ahí vamos a poder trabajar. Miren chicos, ya miren. Un amor gramo de una molécula, es igual a quién? A su peso molecular, a esto de aquí, pero ya en el peso de U más, ¿y en el peso de en qué? En gramos. Y además esto contiene, ¿qué cosa contiene? Una mol, o sea, 6,02 por 10 a la 23, pero no átomos, sino ¿qué cosa? Moléculas de dicho compuesto. ¿Me jodores? Con esto vamos a trabajar. Igualito, igualito que el átomo gramo, chicos, igualito, ¿ya? A ver, profe, ¿cómo es eso? Mira, por ejemplo, acá tenemos, a ver, ¿cuánto pesa el agua? 18 gramos, ¿no? Acuérdate de eso, por favor, porque voy a subirlo por acá. Acuérdate que el agua pesa 18, ya, entonces mira, empiezo por acá, mira, una mol gramo de qué? De agua, que es H2O, ¿contiene cuánto? 18 gramos, ¿no? Hay, bueno, contiene 18 gramos de agua, ¿ves? Y esto contiene, a su vez, ¿cuántas moléculas? 6,02 por 10 a la 23, molécula de qué? De agua, ¿ves? O sea que, en 18 gramos de agua, hay esta cantidad de moléculas. ¿Ven? Con seguridad, ¿ya? Mira, por ejemplo, a ver, para el ácido sulfúrico, ahí está, mira, para el ácido sulfúrico, mira, una mol gramo de H2SO4, que sí llegamos a, o alcanzamos a ver su peso molecular, que es 98, contiene 98 gramos de ácido sulfúrico, ¿y esto contiene cuánto? 6,02 por 10 a la 23, ¿qué cosa? Moleculas, ¿pero de qué? De ácido sulfúrico, de H2SO4, ¿eh? ¿Ven? así es yo. Profe, una más, una más, ya mira, del hidróxido de calcio, tenemos aquí, mira, del hidróxido de calcio, entonces tenemos un amol gramo, ¿de qué? De hidróxido de calcio, ¿ya? Ahí está, es igual a qué, a su peso molecular, 74, pero expresado en gramos, ¿y esto contiene qué cosa? 6,02, pero ya le pongo una mol, le pongo una mol, ¿te ven? Es lo mismo, ¿sí o no? Una mol de qué? De moléculas, ¿de qué? De hidróxido, de hidróxido de calcio, ¿está bien? ¿Listo? Y luego voy a hacer una regla de tres simples, mira, por ejemplo, si en un amol gramo de agua hay 18 gramos, te pregunto, en 5 amol gramos, ¿cuántos gramos de agua habrá? ¿90? ¿Sí o no? 90. ¿Y cuántos, cuántos, cuántas moléculas? Habría 5 veces esta cantidad, 5 veces, bueno, 5 por 6, ¿cuánto es 30? 30,10, 1, ¿no? Por 10 a la 23, ¿qué cosa? Moleculas de agua, ¿ven chicos? Así es fácil, no más, mira, aquí, a ver, a ver, aquí, mira, un amog gramo contiene, de hecho, ya, en 2 amog gramos, en 2 amog gramos, chicos, ¿cuánto habrá? Bueno, si en un amog gramo hay 98, en 2 sería 2, 196, ¿no? ¿Ven chicos? Esa es la 23, ¿qué cosa? Moleculas, ¿eh? Moleculas de H2SO4, ¿eh? Y acá también podéis hacer lo mismo, muchachos, ¿ya chicos? Ah no, pero con respecto a las moles, mira, de repente a las moles, mira, un amog gramo, a ver, 3 amog gramo, ¿ya? A ver, 3 amog gramo, 3 amog gramo de hidróxido de calcio, ¿es igual a cuánto? Bueno, si un amog gramo de hidróxido de calcio, sería 2122, ¿está bien? 2122, ya, 222 gramos, ¿ya? ¿Y cuántas moles? 3 veces esta cantidad altísima, ¿no? Ya ahí está, usted lo conoce. Chicos, una forma práctica, ¿ya? Para que ustedes encuentren el peso, es similar también, muy similar, mira, si tú quieres, por ejemplo, el número de mol gramo, ¿ya? Entonces, ¿es igual a quién? Al número de moles, ¿es igual a quién? Al peso, pero entre el peso molecular, ¿ya? Y este es igual a quién? Al número de moléculas, pero ¿entre quién? Entre 6,02 por 10 a la 23, ¿ya? Y si tú quieres el peso de tan solamente una molécula, nada más que una molécula, es igual a quién? A 6, perdón, al peso molecular, al peso molecular, ¿entre quién? Entre 6,02 por 10 a la 23. Eso, muchachos. Y con eso, trabajo, nada más, ¿ya? Acuérdate de esto, por favor, a ver, tómale un pantallazo ahí, porque ahorita vamos a pasar a desarrollar algunos ejercicios, N, no te olvides, es número de moles, ¿ya? Ya, N, no te olvides, es número de moles, ¿ya? Así que si lees eso, te dan 2 moles, 3 moles, ese es el valor de N, no te olvides que este B doble, ¿qué cosa es? El peso, o masa, ¿ya? Y eso está dado en qué? En gramos, no te olvides de eso, por favor, siempre, en ambos casos, ¿ya? Bueno, acá miren chicos, tenemos, a ver, ¿qué pasó? Aquí miren chicos, aquí, ahí está, mira, es, bueno, como que no están dirigidos, tampoco estos de aquí, ¿ya? Sí, ¿no? No están tan dirigidos, que digamos, ¿ya? Entonces chicos, yo quiero bajar algunos problemitas ahí, elementales, ¿no? Para que ustedes apliquen, ¿ya? Sí, 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 no están tan dirigidos, que digamos, mira acá está lo que yo te he dicho, esa cosita, ¿ya? Jóvenes, ustedes me van a hacer estos problemitas elementales, no más, ¿ya? Mira, la 5, la 7, la 9, son 5 ejercicios, la 11 y la 12, ¿ok? Eso es lo más, y me lo presentan jóvenes en la práctica, por favor, ¿ya? Vamos chicos, a trabajar.